entre 800 y 2 mil pesos por día a profesionales de la salud que atienden casos de COVID-19 y mencionó también que aún no ha llegado el momento de que negocios no esenciales abran sus puertas y quienes lo hacen están actuando al margen de la ley y eso tendrá consecuencias. Bueno, mira, me gustó eso, pero de esas ocho empresas, el ministro no dijo cuáles son y a qué se dedican. Hay que investigar eso, cuáles empresas son, porque ahorita esas empresas cierran y crean otras empresas y entran, porque ya con esto, esta sanción, estas empresas no pueden hacer negocios con el gobierno, nunca jamás. Entonces hay que ver cuáles son y por qué fueron sancionadas y con cuáles insumos no cumplieron. Así que ya lo saben. Bueno, tenemos ya a nuestro diputado en línea, Juan Comprez, al cual le damos buenas tardes y las gracias por entrar en contacto con nosotros. Buenas tardes, diputado Juan Comprez. Qué bueno tenerle. Sí, vamos a ver el audio, diputado. No tenemos audio con usted. Vamos a ver si se conecta el audio. Sí, parece que tenemos problemas con el audio. Tenemos la imagen del diputado, pero no tenemos el audio. Ok, vamos a ver si se conecta el audio. Ahí para continuar. Entonces, te decía en lo que el diputado arregla la parte del audio, Veloz, que hay que investigar esas empresas, esas ocho empresas que fueron sancionadas por el gobierno. Vamos a seguir, diputado. Sí, ahora sí. Buen día, diputado. ¿Cómo está usted? Gracias. Y bienvenido a nuestro espacio, el toque del mediodía, una vez más. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está todo? ¿Estamos en el aire? Sí, sí, sí. Está en el aire. Ah, bueno, bueno. Encantado de estar contigo, Nery, con tu teleaudiencia. Estamos desde mi humilde hogar por aquí. Presto para contestarte cualquier tipo de inquietud. Veo que hoy el ministro de Salud da una información de que no hubo ningún caso nuevo en San Francisco de Macorís, ni ninguna muerte. Cuando a mí se me reportó dos muertes ayer, un trabajador de un negocio que vende repuestos para vehículos y de nuestro amigo Ignacio, Ignacio, el que estaba siempre por ahí en la 27 de febrero con Rivas. Sí, esa es una discrepancia que uno, por eso digo que no es que uno descarte, pero siempre hay dos estadísticas, la oficial y la no oficial. El diputado, aprovechando el tiempo, inmediatamente me gustaría saber el por qué las autoridades, independientemente de la situación que sabemos de nuestro gobernador, que lamentablemente reiteramos nuestras condolencias para él, perdió un hermano, perdió su esposa, él mismo estuvo interno. El alcalde dio posibilidad. Un cuñado también. Un cuñado también se falleció. Un tres en esa familia. Pero, por ejemplo, vimos que Miledis, su hermana, la ex candidata y diputada por el PND, tomó la rienda reciente de la gobernación y también por la experiencia que ella tiene, que fue gobernadora, es ex gobernadora. Pero en el caso de la alcaldía, vimos que el alcalde realmente salió positivo, pero salió de su cuarentena, lo vemos en las calles, pero no lo vemos activo como el pueblo quisiera. Pero también usted a los diputados, por ejemplo, a usted yo no lo había visto. El senador conocemos y puso las excusas en una entrevista a principios de la pandemia por su condición de salud. Pero queremos saber qué ha pasado con los líderes políticos, no solamente lo del gobierno, sino también lo de la oposición, en el caso suyo, con la fuerza del pueblo. Mira, definitivamente yo solo entiendo que allá ha habido mucha dispersión. Y nosotros, cada quien en términos individual, ha asumido su rol. Nosotros, nuestro rol en el Congreso, lo hemos cumplido a cabalidad. Y hemos estado atentos en nuestro bloque a todas y cada una de las situaciones que se han presentado. Y hemos estado atentos también a los requerimientos de nuestra sociedad, de nuestro medio. Usted conoce cuál es mi estilo de trabajo. Yo no ando tomándome fotografía absolutamente con nada, pero hemos estado atentos a los requerimientos que nos han hecho y estamos en eso. La dispersión no es culpa nuestra, porque quien tiene que convocarnos a nosotros es precisamente quien dirige la emergencia nacional, son las autoridades. Nosotros tuvimos el viernes pasado la primera reunión virtual entre los funcionarios y autoridades de la provincia. Y fue una reunión kilométrica, una reunión que comenzó a las seis de la tarde y todavía a las nueve de la noche estábamos conectados. Llegando a algunas que otras conclusiones. Mi posición era y es una posición radical, porque yo soy de los que entiendo, Roberto y amigos televidentes, que nuestro municipio, principalmente nuestra provincia, no se le ha dado la importancia y la interés que debe dársele en estos momentos. Porque nosotros somos el punto rojo del país. Somos la parte ardiente de la pandemia. Y como te decía, los números que se dan ahí están pero muy, pero muy por debajo de la realidad. Solamente en Pimentel han muerto más de 40. Óyelo bien, Roberto. Más de 40 han muerto. Y hay dos reportados nada más. Dos. Ahí en San Francisco de Macorís, desde mi percepción y mi punto de vista, han muerto más de 150. Y hay reportados 66 nada más. O sea que realmente la situación es divergente. Y yo he venido clamando, digo a veces que clamando en el desierto, que San Francisco de Macorís, sobre todo San Francisco de Macorís y Pimentel deben declararse como zona de desastre nacional. Óyelo bien, zona de desastre. E implementar una serie de acciones que sean de esa zona nada más. Porque la pandemia ha penetrado con fiereza en esos dos municipios. Y el tratamiento que se le da es como si no estuviera pasando nada. Ayer no hubo, no hubo ningún nuevo caso. No murió nadie. Nadie. Todo sigue igual. Cuando nosotros sabemos que todo está en desarrollo y que debemos estar en alerta. Porque dichosos hemos sido nosotros hasta ahora que esta pandemia ha penetrado a las capas medias y altas de la sociedad. Cuando eso diga voy para allá, a esos barrios populosos, a esos barrios hacinados, es por mucho, es por ciento que pueden aparecer los muertos, conforme las evidencias que nosotros tenemos. Entonces, la acción, la acción de las autoridades, sobre todo nosotros que somos de oposición, a nosotros tienen que convocarnos. Ya la convocatoria está esta tarde, supuestamente a las seis, tenemos otra reunión. Sí, pero imagino que vamos a concretizar acciones. Diputado, escúchame que lo interrumpa, pero usted tiene la razón y muchas, muchos renglones políticos han estado esperando que el ejecutivo, principalmente el presidente, convoque a los demás partidos. Pero tenemos el caso, por ejemplo, del mismo Luis Abinader, se ha activado, incluso ha activado su gente. El mismo candidato del PLD, Gonzalo Castillo, por su parte. El mismo doctor Leonel Fernández, aunque no se ha activado físicamente, pero a través de escuchar, incluso hizo una reunión virtual con nosotros, del cual emanó una carta, específicamente por una intervención que nosotros tuvimos en ese conversatorio, al señor presidente de la república, para que interviniera. Lo mismo que usted está diciendo a San Francisco de Macorís, con un plan. El plan Duarte se está ejecutando. Hay cosas que se están haciendo. Obviamente, yo estoy en una parte, de acuerdo con usted, con el tema de las estadísticas. Seguimos con dos estadísticas, la oficial de salud pública y las estadísticas que estamos viviendo nosotros en el pueblo. El famoso subregistro, subregistro, le dicen. Sí, pero realmente lo que le quiero soltar, usted como Franco Macorísano, yo entiendo que no hay que esperar que se le convoque en estos momentos, y es lo que yo he estado diciendo por este medio, y he mencionado, por ejemplo, el caso del alcalde, a ustedes mismos los diputados. Por ejemplo, Franklin Romero, del PRM, se ha lanzado a las calles. Franklin Romero no esperó a que lo llamaran. Franklin está ahí presente, entregando ayuda, joseando ayuda, como uno dice, llamando, y él mismo, integrado, incluso arriesgando su propia vida, integrado con el movimiento Fuerza Viva de Duarte, que está haciendo un trabajo lo hable. No sé si usted conoce de ese movimiento que está recaudando ayuda. Hemos, oye, hemos aportado a Fuerza Viva de Duarte. Lo que yo no ando es, lo que yo no ando es tomándome fotos, que yo sí estoy aquí ni nada de eso. Hemos ido a diferentes, a diferentes instituciones, con compañeros, con amigos, con todos los interactuarios. Pero realmente yo mando en eso, porque usted me conoce y sabe que no es mierda. Pero en este momento, yo mismo, yo estoy de acuerdo con su forma de trabajo, porque lo que dice la Biblia, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. O sea, es verdad. Y cuando tú das algo y te tiras una foto, la sube, tú no lo estás dando de corazón, tú estás haciendo una publicidad o una campaña. Pero en esta pandemia hay que hacerlo para que esos políticos que están en su casa, que no han hecho nada, le den vergüenza. Por ejemplo, mire usted ahora mismo. Yo sé, y le hice la interesa, porque yo sé que usted ha colaborado y yo sé que usted no se va a quedar atrás. Pero es bueno decirlo y mostrarlo para que esos políticos que solamente salen en campaña y se desaparecen en momentos como este, donde se necesitan los verdaderos líderes, salgan. Mira la situación de la alcaldía. El alcalde, hasta ahora, el alcalde, el comunicador, mi hermano Alex Díaz, a quien quiero aprecio, todo el tiempo estuvo informando y haciendo su trabajo como comunicador. Pero como alcalde, Alex, lamentablemente, que sale ahora el 24, este próximo 24, va a salir con una mancha que lo que hizo en cuatro años, bueno, porque yo tengo que decirlo, ha hecho una gestión muy buena aquí en San Francisco de Macorís, pero lamentablemente esas sombras, conjuntamente con esta que se le añade, de que dejó a su pueblo en anfaldad, en este momento que se necesitaba un alcalde, se desapareció. Bueno, Roberto, definitivamente ya lo de la alcaldía de Alex, eso hay que dejarlo como parte de la historia a evaluar de manera detenida. Yo, en la reunión del viernes, instaba a las autoridades a que se le hiciera una invitación al nuevo alcalde, que ya ese mismo día le habían entregado su certificado y que se invitara y que viniera con su plan, porque ¿qué es hoy? Hoy es martes, ¿no? El viernes, el viernes, ya Siquio en la oposición, ya eso es historia patria. Él es que tiene que venir. El señor diputado Sotuerro del PRM, que no ha hecho, y el mismo acá de electo, Siquio NG, tampoco, es verdad que él, y hay que reconocer, padeció COVID, se recuperó dentro, él está dentro del rango de las personas. Pero Alex, Alex también, Alex también. Sí, pero Alex Díaz también. Sí, pero Alex salió y Alex anda en las calles. Por ejemplo, a mí me manda un video donde Alex está trabajando en el letrero de la salida a Santo Domingo, con un camión de bombero, con un empleado, terminando el letrero de la salida, para entregarlo antes del 24. ¿Eh? No sabía, no le meten a hacer. Roberto, tengo una inquietud. Buenos días al diputado, le saluda Maris Lady Veloz, un placer. Usted mencionaba que usted no acostumbra tomar fotos de lo que hacen, ni publicarlo, ni nada de eso. Actualmente sabemos que uno de los candidatos presidenciales más activos ha sido Gonzalo Castillo, por la misma posibilidad de tener una empresa de aviación. ¿Usted considera que el gobierno le ha sacado provecho para promocionarlo, para promocionar su candidatura presidencial ante esta crisis? Mira, definitivamente lo que ha acontecido en nuestro país y en el mundo ha sido inesperado. Nosotros tenemos la costumbre de hacer campaña proselitista de forma populista. Y la gente lo que cree es que las acciones deben ser ahora el quien más dé y quien más y quien más se exprese y quien más busco saquito de arroz y quien más tenga un avioncito para buscar pasar pasajeros. Mira, nosotros como diputados, como congresistas, hemos declarado el estado de emergencia nacional. Eso quiere decir que el presidente es quien tiene que tomar las riendas de las cosas. Si Gonzalo Castillo ha salido a las calles con un avión de que buscar medicamentos, lo que manifiesta es la incapacidad de este gobierno que se va en agosto. Porque Gonzalo Castillo no debe estar para eso. Para tener cuatro aviones que lo compró en esta gestión, porque no lo tenía en el 2012. Y esos aviones lo que se muestran ahora como cuerpo de delito de una acumulación originaria, vertiginosa, de un funcionario que pasó por obras públicas. Y yo creo que la enseñanza de este pueblo en este momento de pandemia no puede ser ponernos nosotros en competencia de si yo doy o si no doy. Es si aportamos o no aportamos. Por ejemplo, yo hoy sería la enésima vez que estoy pidiendo que se declare el municipio como desastre. Que está en desastre en este momento. Desastre nacional. Y que se lleven todos los recursos. Para ya una idea como esta. Es como si tú aportaras 70.000 sacos de arroz. Porque eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. El pueblo a esos que anden diciendo que están dando y que están aquí, que están allí, que están allá, se la va a cobrar tarde o temprano. Porque es que juegan con la inteligencia, con la inteligencia del pueblo dominicano. Ahora bien, usted debe ser solidario y debe demostrar la solidaridad hasta el grado extremo. Y debe dar, inclusive, usando el principio, la frase célebre de la madre Teresa de Calcuta, usted debe dar hasta que duela. Pero yo no vi a la madre Teresa de Calcuta tomándose una foto con lo que daba nunca la vida. Eso es una barbarie. Lo que está haciendo el famoso penco con un avioncito de que yo sí cargo de esto, lo que le está diciendo es a este gobierno que la emergencia que le ha otorgado, los poderes que le ha otorgado este pueblo, ellos le están desperdiciando y dándoselo a un señor que lo que está demostrando es que no tiene condiciones para dirigir este pueblo. Entonces, así no. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo creo que tanto allá, en San Francisco de Macorís, y ya hay un intento de integrarnos todas las autoridades, eso mismo debe hacer el presidente de la República, convocar, convocar a hacer una convocatoria a un cónclave nacional donde participen todos los sectores. Usted ha visto los aportes que ha hecho el presidente Leónel Fernández, reuniéndose con San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte, reuniéndose con Santiago como provincia, reuniéndose con la diáspora. Escúcheme, diputado. Definitivamente son aportes que se hacen. Escúcheme, diputado. El presidente Leónel Fernández, en el cónclave que tuvimos con algunos empresarios y medios. Fue el primero, fue el referente nacional. Él prometió incluso unas lámparas para los hospitales fluorescentes que determinan la carga viral que hay en el ambiente. Que desinfectan el área, sí. Estamos esperando eso, ¿eh? Estamos esperando eso. Sí, sí, nosotros estamos muy atentos. Y otros insumos. Ahora bien, por ejemplo, lo que está haciendo el PENCO, como usted dice, lo está haciendo también Luis Abinader, con unos hospitales y también llevando ayuda. O sea, todos los candidatos están haciendo política, porque no es aportes. Se llama política. Se llama política. Bueno, está haciendo propaganda, vamos a decir así. Con una desgracia nacional haciendo campaña. Yo creo que algún día ese tipo de acciones algún día serán punitivas. Lamentablemente, los políticos que tenemos, tanto el candidato del PRM como el candidato del PLD, ambos lo están haciendo. Don Leonel lo ha hecho de otra forma que lo caracteriza, pero también va a entregar unos insumos que se necesitan. Ahora bien, diputado, y con esto no le quitamos mucho tiempo. El tema del plan de Duarte es un plan que nos lo presentó el doctor Báez, quien es un emidente médico radicado en los Estados Unidos. Vino desinteresadamente a través de la universidad que él trabaja prestado a la República Dominicana, porque tiene experiencia en manejo de desastres de salud, no solamente aquí en Latinoamérica, sino en los Estados Unidos y otros países. Y nos presentó un plan que es proporcional con salud pública, pero él integró el COE, el ejército, integró a la defensa civil, a los bomberos, y a todas las personas que quisieran involucrarse. A nosotros no nos convocaron para eso. Ya a partir del viernes... Lo que quiero decir, compré, el plan está en marcha. Por ejemplo, hoy en Vistelvalle, que más adelante mandé un reportero para allá, están haciendo pruebas masivas, una de las quejas y de las solicitudes de este pueblo. Las pruebas masivas, se están haciendo pruebas masivas. Entonces, algo que se puede integrar es que usted agarre, que conoce mucha gente de barrio. ¿Quiénes no tienen una prueba hecha, los resultados? Pues vamos a arrancar, por ejemplo, en Vistelvalle... Mira, Roberto, eso se iba a hacer el jueves antepasado. El jueves antepasado. Y nosotros creamos toda una estructura, porque se iba a hacer en el play que queda al lado del club de los profesores. Se convocó ahí. Y nosotros mandamos de Vistelvalle y de zonas aledañas, compañeros, para que se hicieran las pruebas. Y realmente eso no se hizo. Se hizo la convocatoria, pero no aparecieron las pruebas. Ahora parece que viene el asunto ya con cierta seriedad y con cierta veracidad. Y nosotros nos vamos a integrar. Yo estoy listo ya para... Porque he tenido algunos problemas, algunos problemas médicos también. Y he tenido algunas recomendaciones. No, no, pues no se me riega, diputado. No, no, pero nos vamos... Yo creo que usted es el renglón de la persona de verdad, ya. No, no, pero está bien. Pero eso no hay que resaltarlo tampoco. No, no, pero no, pero no se me riega. No, 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 porque le digan viejo a uno públicamente como que no es muy halagüeño que diga. No, yo lo dije viejo. De todas maneras, Roberto, nosotros estamos integrados con nuestro método y nos vamos a integrar al Plan Duarte. Hoy con esta reunión que tenemos, esta convocatoria a las seis de la tarde, yo creo que vamos a concretizar muchas cosas. Y me tendrán por allá con todas las precauciones del lugar, como nosotros sabemos trabajar. Sin populismo y sin clientelismo, que eso no lo vamos a hacer. Yo sé y puedo dar fe de que usted es una persona de los diputados y por eso siempre ha sido reelecto. Tiene ya varios periodos como diputado. Porque el pueblo sí reconoce que usted ayuda. Pero en esta ocasión yo le exhorto que publique lo que usted haga. ¿Sabe por qué? Para que los demás políticos que están en sus casas, de una forma u otra, también lo hagan. Porque ahora necesitamos la integración de todos. No importa el color, la bandera, la afiliación política, la religión. Es todo lo que tenemos que entregarnos y cada quien en su área. Yo en mi área de comunicación, usted en su área de política que maneja masa para que todos puedan tener en este momento, en esta fase de la pandemia, sus pruebas, sus analíticas de decirle usted negativo o positivo, haga su cuarentena e integrarse. Bueno, acepto, acepto su sugerencia, pero lo haré con mi método, con toda la cautela del mundo, pero estaremos presentes. Mira, yo soy de los que entiendo que con el informe que dio el ministro de Salud Pública esta mañana, que dicho sea de paso, el pueblo lo ha titulado ya como el doctor Chapatín. Y le ha dicho que ya está bueno que le den esas funciones a otro y él que se ponga a gerenciar, a gerenciar esta pandemia, que San Francisco de Macorís, lo que necesita es gerente. Con el nombramiento de la doctora, creo que apellido Sánchez. Sí, capitana. Como encargada provincial, que tengo una referencia de ella que es muy, muy eficiente y muy preparada. Yo creo que el dinamismo que se va a implementar ahí va a ser otro. Y nosotros jugaremos nuestro rol como lo hemos jugado siempre. Yo te agradezco esta participación y realmente estamos prestos a colaborar en lo que usted entienda que nosotros podamos hacer. Amén. Y así es que necesitamos a nuestros líderes políticos presentes en esta pandemia. Le agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Y así mismo, vamos a integrarnos todos. No importa que el partido, ni religión, ni color, ni raza. Aquí tenemos todo que trabajar por nuestro pueblo. Le agradecemos, diputado Juan Compré, que nos haya dejado de estar a su cuarentena y poder compartir con nosotros. Gracias, gracias, Robert. Un saludo a toda la región por allá.